Ella es Ana Rosa Arrieta, de 60 años de edad. Hace 10 días ingresó al Hospital Regional del Magdalena Medio por un dolor abdominal. Al parecer, según el diagnóstico de los médicos, la mujer podría tener cáncer de páncreas. Desde ese momento empezó la batalla de sus familiares con la EPS Salud Vida, para que sea remitida a una clínica de mayor nivel y ser revisada por un especialista. Mi mamá tiene amarece en el diagnóstico, aparece un tumor maligno en el páncreas y pues ella presenta bastante dolor abdominal y ahorita en lo último estaba, cuando orinaba, estaba botando coágulos de sangre. Ahorita en el momento necesitamos que la EPS nos dé la remisión para un hospital de tercer nivel. Sus familiares entablaron una acción de tutela prioritaria, que aunque se presume sería una de las armas legales que tienen los pacientes para ser atendidos, aún no recibe una respuesta por parte de la EPS. Tengo a mi mamá hospitalizada aquí en el hospital hace 10 días, en espera de una remisión para un examen de CP que le mandó el hospital regional. Hicimos una acción de tutela porque también la EPS en disalud no nos ha dado respuesta hasta el momento, ya se venció el término que eran 48 horas que le dio el juez. Y hasta el momento, ahorita vamos a decir, realizamos el desacato de la tutela para ver si nos dan una respuesta porque ya el hospital ya no quiere suministrar medicamentos. El principal temor de los familiares de la señora Ana Rieta es que el hospital ya no puede tenerla más y no puede suministrarles más medicamentos. Al parecer sería da de alta y les preocupa que su salud se siga deteriorando. Sí, los médicos ya nos han hecho saber que ellos nos dijeron que no iban a suministrar más medicamentos porque ya no pueden hacer más, porque ya lleva mucho tiempo que ya requiere un hospital de tercer nivel donde me la puedan atender. Piden a la EPS agilizar cuanto antes la atención prioritaria que necesita su familiar. Piden a la EPS agilizar. Piden a la EPS agilizar.